¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo les va? Nuevamente les saludamos, deseando que la paz de Dios reine en cada uno de vuestros corazones. El tema de hoy lo encontramos en el libro Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 3. Su título, santos, siempre más santos. Dice la palabra de Dios, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Nuestra santificación es el objeto que Dios busca en todo su trato con nosotros. Nos ha elegido desde la eternidad para que fuéramos santos. Nuestro Señor Jesús cedió a sí mismo para lograr nuestra redención, para que mediante la fe en su poder para salvar del pecado, pudiéramos ser hechos completos en él. Como cristianos, hemos prometido cumplir la responsabilidad que nos ha encomendado y mostrar al mundo que estamos en una estrecha relación con Dios. Así, Cristo puede ser representado y honrado mediante las buenas palabras y las obras de cada uno de sus discípulos. Dios espera de nosotros una perfecta obediencia a su ley. Esta ley es el eco de su voz que nos dice, santos, sí, siempre más santos. Desead la plenitud de la gracia de Cristo. Si anhelad, sentid hambre y sed de la justicia. La promesa es, y os hartaréis que vuestro corazón se llene del anhelo de su justicia. Dios ha declarado llanamente que espera que seamos perfectos. Y debido a que espera esto, Él ha hecho provisión para que seamos participantes de la naturaleza divina. Únicamente así tendremos éxito en la lucha por la vida eterna. Se concede poder a cada uno de nosotros mediante nuestro Señor Jesucristo. Más a todos los que le recibieron, dice la palabra de Dios, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creemos en su nombre. San Juan 1, versículo 12. El pueblo de Dios debe reflejar ante el mundo los brillantes rayos de su gloria. Pero a fin de hacer esto, deben colocarse donde estos rayos puedan iluminarlos. Deben cooperar con Dios. El corazón debe ser limpiado de todo lo que conduce al mal. La palabra de Dios debe estudiarse con un sincero deseo de obtener de ella poder espiritual. El plan de Dios para nosotros es que crezcamos cada día en gracia y conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo lo lograremos? A través del estudio de su palabra. El pan del cielo debe comerse y asimilarse hasta que llegue a ser una parte de nuestra vida. Así obtenemos vida eterna. Así se contesta la oración de Cristo que mencionó en el libro de San Juan, capítulo 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Es nuestra voluntad que nuestros deseos e inclinaciones sean puestos en armonía con la mente divina? Pues Dios nos invita a que cada uno de nosotros pongamos todo lo que nos estorba, todo lo que nos separa de la presencia de Dios. Todo aquello que no nos permite tener una relación íntima con Dios, que no nos permite dedicar tiempo al estudio de su palabra, que no nos permite tener un encuentro más cercano con Dios, que lo pongamos a sus pies y que con su ayuda podamos alcanzar la victoria y podamos conocer más de nuestro Dios. Que cada día nuestro deseo sea de aprender un poquito más de Dios, de pasar un poquito más de tiempo con Dios. Yo les aseguro que todo aquel que dedica tiempo a estudiar la palabra de Dios y a pasar tiempo a solas con Dios por medio de la oración alcanzará la victoria. No solamente de los malos hábitos, sino de todo aquello que lo quiera separar de la presencia de Dios. Y queridos amigos, recuerden lo que dice la palabra de Dios. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios nos quiere para Él solo. No nos quiere compartidos con ninguna otra cosa ni con nadie más. Dios quiere que nuestro servicio, nuestra adoración y pleitesía sea solamente dedicada a Él. Porque Él es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor y pronto vendrá por todos aquellos que le amamos y guardamos sus mandamientos. Que Dios os bendiga y que tengas un maravilloso día. Amén.